Ajá Si yo tuviera el corazón El corazón que di Si yo tuviera como ayer Querer sin prescindir Es posible que a tus ojos que me gritan Tu cariño los cerrará con mis besos Sin pensar que eran como a esos Otros ojos los perversos Lo que unieron vivir Si yo tuviera el corazón El mismo que perdí Se olvidará la que ayer Lo destrozó Y pudiera amarte Me abrazaría a tu ilusión Para llorar Tu amor Martín Rosé, Luciano Cardenón, el tubo que da sed Qué lindo Muchas gracias, chicos Qué placer Cantar Acompañados Por Martín Y por Luciano Muchas gracias, Martín Felicidades Felicidades Muchas gracias por invitarnos La verdad que es un placer Y bueno, gracias por apoyar Y bueno, gracias a todos Y bueno, gracias a todos Gracias a todos